Estamos acá para Rugby de Salta con Steve Fiatel. Apertura de Ontario Blues. Así es. Terminaron los 40 minutos... 80, perdón, digo, de este amistoso entre Salta y Ontario Blues. Estamos con la apertura, convirtió varios juntos en este partido. Steve Fiatel, ¿cómo te sientes en este partido? Creo que nos sentimos muy bien, fuimos muy fuertes, sabíamos que llegamos a un lugar hostil, y Argentina tuvo un buen equipo. ¿Cuál fue tu expectativa antes del partido? Nuestra expectativa fue jugar muy duro y llegar a ganar, aunque sabíamos que jugábamos muy duro. Luego, en los próximos días, vamos a ir a Uruguay para jugar otro partido. ¿Cuáles son tus expectativas para este partido? ¿Cómo se sientes ahora? Nuestros cuerpos son muy duro, pero nos sientes genial porque tuvimos la ganancia, y intentaremos llevar nuestros buenos sentimientos en el partido contra Uruguay. ¿Cuántos puntos tienes en el partido hoy? Es una buena pregunta. 12 puntos hoy. 3, 6, 8, 10, creo. Sí, 10 puntos. ¿Cuál es la diferencia entre canadiano rugby y argentino rugby, o salta rugby? Argentina es excelente. Salta es excelente en el partido, y sus malls son excelentes. Creo que sus jugadores, sus jugadores, sus jugadores y sus jugadores son excelentes jugadores. Algunas veces en el partido, te pones y te pones. ¿Cómo se siente? ¿Te gusta eso? No me gusta los pones, pero a veces se siente parte del partido. No me gusta los canadienses en el partido. No me gusta los canadienses, intentando ganar una ganancia contra ellos. ¿Cómo se dice? ¿Vas a celebrar esta victoria hoy? Tal vez un poco de cerveza. En Balcarce, en Salta. ¡Gracias por la victoria! ¡Muchas gracias!